Música Hay algunas novelas que están hechas, como decimos, tirando toda la carne a la parrilla. Por ejemplo, Moisés. Y una de las pautas, si vos reparás, cuando van al templo es que tienen una figura de gato, que es la diosa Baster. Era la representación de un gato avicino. El gato de los egipcios, después de los consejos, en vivo y en directo, en nuestro estudio. Tengo la fórmula. Tengo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula antiartrósica de Laboratorios Aton. Combate los signos del paso del tiempo en perros y gatos, aliviando la inflamación y el dolor. No luche con los comprimidos. La fórmula antiartrósica es riquísima y se agrega a la comida. Fórmula antiartrósica. La fórmula para combatir el paso del tiempo de Laboratorios Aton. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Bromware. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? ¿Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo? Esta maravilla de rostro que vos ves es el rostro de un gato avicino. Está de moda Moisés. La verdad que yo soy uno de los fanáticos de Moisés. Si hablamos de gatos, está Ami Peirano. ¿Lo trajo quién, Ami? Patricia Fraboski, nuestra invitada de hoy. ¿Qué es una vicina? Cuéntenme. Así se llama esta raza. Hablábamos hoy con Patricia justamente antes del programa y decíamos que, bueno, evidentemente es un gato originario de Egipto. Los primeros gatos fueron llevados por una institución a Inglaterra, me contaba Patricia, pero salieron de Etiopía. Pero además es igualito a los gatos que hemos visto en estatuillas y en frescos de Egipto, de aquella civilización. De hecho, los egipcios adoraban a los gatos. Los adoraban. Los adoraban en el concepto de deidad y en el concepto de amarlos. Así es, Bastet. Entonces, bueno, yo creo que los criadores han tratado de mantener este tipo, esta estructura, este tipo sin modificarlo para que se siga pareciendo a esas famosas estatuillas que alguna vez hemos visto todos. ¿Cuál es este color? En realidad, si yo te dijera que el gato es negro, no me lo vas a creer jamás. No, no, espera, espera. Dejame. Vos me parece que tomaste. Patricia, contame de qué, cuál es el color del gato. Me dice que es negro. El color se llama rabi, que sería como un color liebre, pero genéticamente es color negro. ¿No te ha mantenido? Lo que pasa es que la característica de esta raza, como de algunas otras, es que no se puede ver por televisión, pero si nosotros pudiéramos sacarle un pelo y verlo en el microscopio, veríamos que es todo bandeado y son bandas naranjas, negras, naranjas, negras. Lo que te da esa sensación de jaspeado. Donde hay más bandas negras o más gruesas las negras es más oscuro, donde hay menos, hay más claro. Y a todo ese pelaje, ¿cómo se lo llama? Agutín. Y es el pelaje natural, digamos, de cualquier especie que quiera mimetizarse con el ambiente. Absolutamente. De hecho, Patricia acaba de decir una gran verdad. Es color liebre. Hay muchos animales en la naturaleza que tienen... Antílopes, ciervos... Claro, comadreja, nutria. El trabajo de los criadores ha hecho que los avicinios especialmente tengan este brillo y este color tan cálido, tan rico. Esto es trabajo. ¿Qué características tiene un avicinio, Patricia? Bueno, un avicinio... Los ojos pueden tener este color cobre o sino también verde. A mi gusto con este color queda mucho más lindo, queda mejor, pero puede ser verde. Es un fachero absoluto. Con la imagen de este fachero absoluto nos vamos a los consejos para volver con el temperamento del gato avicinio, el gato de Ramsés. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Tu mascota tiene que estar en otro nivel. Para eso usa Pelcat. Pelcat rinde hasta tres veces más que las piedritas convencionales. Pelcat no produce olores ni barro. Es 100% ecológico, biodegradable y apto para roedores, aves y reptiles. A tu mascota y a vos les va a encantar Pelcat. Teníamos a un color liebre y ahora, ¿qué color a mí es este avicinio, avicinia, hembra? Avicinia, sí. Hembra, el otro era macho. ¿Qué color es este animal? Son hermanos, pero ella nació de color canela o cinnamon. En el famoso, en el tiquimese, más bandas de color marrón que de color negro, no tan negruzca. ¿Por qué elegiste tener avicinio? Me gustaban los gatos, nunca había tenido, me parecieron como un mini pumita, un puma en chiquito. ¿Viste que sí? ¿Cuántos gatos tenemos en tu casa? En este momento tengo diez, mis cinco castrados, tres dengales y dos avicinios. Y después tengo los de mi criadero, tengo un macho loquito y cuatro entas. ¿Llevan tiempo? Llevan tiempo, sí. Llevan tiempo, es una raza que por suerte no lleva tanto tiempo alzar de pelo corto. Claro, se autocuidan. Digamos, exactamente. Vamos al ranking pelino de la raza avicinio. En inteligencia le damos tres patitas, ponele las tres patitas en serio. Tres patitas te dije, pone las tres, no dos, tres, listo. Tres patitas de inteligencia. En los cuidados, dos patitas, un pelo corto, rústico, que tiene toda la genética de lo que significa el gato cuidador de las reservas de trigo allá en Egipto. En cuanto a salud, entonces, sí, tenía pocos cuidados. Porque es rústico, le damos tres patitas de salud. Vocalización, es un gato de tres patitas de vocalización. No es un siamés, pero habla. Dependencia afectiva. Esto significa cuán pegote es cuatro patitas. Es un gato muy juguetón, por lo tanto, actitud de juego, cuatro patitas. Compatibilidad con otros animales, dos patitas y media. Compatibilidad con extraños, no le gustan mucho los extraños. Una patita y media. En el temperamento, ahora vamos a calificaciones cualitativas, no a patitas, muy activos. Tan activo como un bengal. En el espacio necesario, un espacio intermedio, la esperanza de vida. La promedio de cualquier otra raza de gatos, ni tan tan, ni muy muy. Trece a quince años de esperanza de vida. Un gato para disfrutar. El gato de Rancés II, Inéfertari, el gato de Egipto. El avicinio. Gracias Patricia Crabocci por estar con nosotros. Y por supuesto, a mi peinano, como siempre. Gracias por introducirnos en el mundo de los gatos. Maravilla de animales. ¿Sabías que los dientes sanos prolongan la vida de tu perro? Hueso dental. Cuida la boca de tu perro mientras lo nutre y lo alimenta. Hueso dental. Combate el sarro y el mal aliento y entretiene a tu perro. Si buscas un premio sano y rico para tu perro, dale hueso dental. Y ayudalo a mantener sus dientes sanos. Hueso dental. La recompensa más saludable para tu perro. Pedilo en tu veterinaria o en tiendas de mascotas. Hola, soy Carla, responsable de comunicación y redes sociales del grupo Ángeles de Cuatro Patas de Saiza. Clara, o Clarita para nosotros, tiene unos cuatro años. Se lleven con todos, con la gente, con otros perros. Es una de las más dulces que tenemos. Pancha tiene unos siete, ocho años más o menos. Es muy bueno con la gente. Es guardián también. Es grandecito, pero igualmente se porta muy bien. Así que está esperando un hogar en cualquier momento. Nerón tiene cuatro años. Se porta muy bien. Es muy bueno con la gente también. Y también es bastante guardián. Y está esperando que lo adopten. ¿Qué se debe hacer cuando muere un pez? ¿Dejarlo en el acuario para que los otros peces se lo coman? ¿Retirarlo inmediatamente? ¿Dejar pasar un tiempo prudencial para retirarlo? Retirarlo inmediatamente. Cuando un pez muere, los parásitos abandonan el cuerpo y pueden afectar a otros peces del acuario. Y además, se modifica la calidad del agua del propio acuario. Llegó el momento de la despedida. Gracias por llamarnos. Gracias por conectarse a través de nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Allí las consultas. Y gracias por seguirnos en Facebook, dr.juanromero. Única página oficial en Facebook. Conectándose con nosotros, usted también podrá comprar nuestro último libro, que se llama Como perros y gatos, portes bien sea animal. Se lo podemos enviar a su domicilio. Lo puede conseguir en cualquier librería, pero si no tiene librería cercana o quiere el libro autografiado de manera personalizada, escríbanos y lo va a recibir en su domicilio con la certificación de la dedicatoria. Gracias también por seguirnos los sábados de 13 a 15 en Radio 10, las 710. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Gracias!